¿Qué puedo darte a ti? ¿Qué más puedo ofrecerle al Rey? Por todo lo que me das Por todo tu amor y compasión Clamé a ti, volteaste a mí Volví a vivir, no hay muerte en mí Hoy libre soy, te doy mi amor Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí La roca que salva Tú eres el cimiento de mi fe Y cada mañana Tú sigues siendo Dios fiel Clamé a ti, volteaste a mí Volví a vivir, no hay muerte en mí Hoy libre soy, te doy mi amor Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme Tu vida diste en esa cruz Cargaste mi dolor Y hoy vivo estás Abriste senda para mí Salvaste en mí, salvaste en mi existir Hoy tú yo soy Tu vida diste en esa cruz Cargaste mi dolor Y hoy vivo estás Abriste senda para mí Salvarme a mí, salvaste en esa cruz Salvarme a mí, salvaste en mi existir Hoy tú yo soy Gracias por salvarme a mí Gracias Dios Gracias por salvarme a mí Gracias por la cruz Gracias por salvarme a mí Salvarme a mí Clamé a ti, volteaste a mí Volví a vivir, no hay muerte en mí Hoy libre soy, te doy mi amor Gracias por salvarme a mí Gracias Dios Gracias por salvarme a mí Gracias Dios Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Gracias.